Chaco Chino Carebarro ¿Cómo va a hacer eso el público usted, Carebarro? Un aplauso para ellos La primera pareja que gana Estamos en 107.1 Radio Actual Hoy muy contentos Tenemos fecha de campeonato nacional de karaoke Ya hay unas caritas que las conocemos Que vienen a competir Acuérdense que el que gana hoy Es el que abre el concierto Con el señor Víctor Capuzca El próximo jueves El ganador de hoy va a estar aquí Con este lugar totalmente lleno Abriendo el concierto del señor Víctor Capuzca Esto es gracias a la administración de Gramis Karaoke Démosle un gran aplauso a la gente de Gramis Karaoke Que hace realidad todos estos eventos que se nos ocurren Hoy estamos contentísimos Vamos a poner Vamos a poner un cantante oficial Sí, sí, claro que sí Un cantante oficial de Gramis Karaoke Una gran voz Un gran amigo Un hermano Un hombre que cuando canta Distingue el lugar Aquí está Mi amigo Un hermano 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 ¡Gracias!